Rumba 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 Lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta, falta Díselo, lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta, falta Por eso, sígueme y te sigo mami, pa' la rumba en que nos vamos Veniendo nos olvidamos, del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, que pa' la rumba en que nos vamos Bailando nos te quitamos, del mal de amor que nos han causado Bailando nos te quitamos, del mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta, falta Díselo, lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta, falta Me dijeron que no, no hay mal que por bien no venga, no Y no hay tiempo que no te tenga Vengate, ven, ven, pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima, es verdad que tarequísima Tú mirabas, asesina, dices que soy tu víctima Vete, hágame enloquecer, nos pedimos en el camino de esta sed Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba en que nos vamos Veniendo nos olvidamos, del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba en que nos vamos Bailando nos de quitamos, el mal de amor que nos han causado Bailando nos de quitamos, el mal de amor que nos han causado Pediendo nos soltamos Pero hay amor que nos han causado Loque, loque, lo que se fue, no hacen falta, falta, dice lo Loque, loque, lo que se fue, no hacen falta, falta, más por eso Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Sígueme, sígueme, sígueme y te sigo Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Súba Súba Mami, ¿qué hay? Sígueme y te sigo Sígueme, te sigo